En estos tiempos que corren, soy consciente de que cuesta pensar más allá del COVID-19 y del aislamiento, ¿verdad? Sin embargo, el mundo continúa dando vueltas y a pesar de que últimamente vivimos en un presente sin certezas y con mañanas difusos, es imprescindible que nos planteemos algunas políticas de Estado. La Argentina siempre ha sido un país con decisiones políticas cambiantes, con posiciones pendulares y ha estado marcado por una tendencia a abruptos volantazos. Un día estatistas, otro día privados, luego reestatizamos. Un día pro eje culposos, otro día aliados de último momento. Un día en la Alianza para el Progreso, al otro no alineados. Un día con relaciones carnales y miembro extra-OTAN y otro día aislados y enfrentados con nuestra propia sombra. Desde nuestro origen venimos con grietas y divisiones maniqueas, salvo el Acuerdo Democrático en 1983, que estuvo a punto de naufragar por la incomprensión política de muchos, pero que sin embargo permaneció hasta nuestros días. La cuestión de Malvinas y la creación del Mercosur, que ahora también peligra. No hemos tenido políticas de Estado que permanecieran en el tiempo a pesar de las diferentes coyunturas y escenarios. Por eso creo que es el momento oportuno de pensar en planteos sustentables que se prolonguen en el tiempo, no importa que cambien las administraciones. Para eso, los circunstanciales elegidos deberían dejar de creer que su mandato es fundacional y que por lo tanto deben arrojar por la borda todo lo construido con anterioridad. Debemos comenzar a pensar en un plan ambiental para la Argentina. Basta de funcionarios neófitos e improvisados en el tema. Un Ministerio de Medio Ambiente no puede ser el coto de casa para hacer clientelismo político, ni un premio consuelo para devolver favores. Hay mucho por hacer y mucho por cuidar. La Argentina es un hermoso país, pero no es un Edén. Tenemos muchos recursos naturales, pero no tanto como nos han hecho creer. Si bien tenemos una increíble pampa húmeda, también en nuestra extensión territorial hay cientos de miles de kilómetros cuadrados de zonas semiáridas, áridas y desérticas. Además, los acuíferos que están en la región más fértil del país sufren por un lado el peligro y el ataque de la contaminación y por otro, en muchas zonas presentan serios problemas de arsénico. La cuestión del agua, aunque vital, solo es un ejemplo. Tenemos que desarrollar un plan ambiental con objetivos, metas, estrategias y acciones que piense en la Argentina del futuro. Una Argentina que integrada al mundo esgrima políticas ambientales ambiciosas y sustentables. Para lograrlo hay que trabajar seriamente, hoy pensando en mañana.